¡Hola! ¡Hola! ¡Hola buenas! ¡Dime! ¿Qué os puedo evitar? Pues mira, hará una semana o así que mi mujer ha perdido el teléfono móvil. Entonces pues, ha perdido todas las fotografías, ha perdido todo y... ¡Ah, es un disgusto presentado! Grandísimo. Entonces, lo que queremos es que entre las fotos que tenía la niña, las que tenía yo y alguna amistad y demás, hemos recuperado las fotografías que podíamos y queremos hacerle una sorpresa. Entonces queríamos saber qué es lo que nos puede ofrecer para poder hacer fotos. Sí, podemos sacar las fotos del móvil a pasarla al ordenador y ahora podemos imprimir un ad-book o podemos hacer una cajita de regalo donde viene la... entre cincuenta o cien fotos con imán o una peganita en manera, dependiendo... Si son cincuenta vienen con imán y si son cien van con una pegana, una foto en manera. Una peganita para tenerla allí y así siempre tener el cuerno a bueno en el cuerno. Pues sería un buen regalo, ¿verdad? Sí. Pues si queréis pasamos para adentro y vamos a pasar la foto al ordenador y vamos a ir seleccionando. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos para adentro. ¡Suscríbete al canal!